¿Qué hago aquí esta noche? Cada uno me dice que eres tú Lo que se ve y no se conoce Y en la luz del día dejas de ser tú Dejas de ser tú ¿Cuántas veces no pensé en tu piel? Pasan meses sin volverte a ver Y empieza a doler Sin saber cómo ni por qué me miras Después te escondes, mis mensajes no respondes Y no tienes que fingir Ni por qué mentir Ya no sé dónde estás Mi mente ya no puede más Otra vez veo atrás Dime qué hago por olvidar Ya no sé dónde estás Mi mente ya no puede más Otra vez veo atrás Dime qué hago por olvidar ¿Cómo le hago por olvidar? Dime qué hago por olvidar Y aquellas veces que contigo dormí Algo decía que eres para mí Y no es tu culpa que esto sea así La expectativa que yo me creí Y no Ya no espero no Ah, 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 si ya todo acabó Ah, ah, qué hago con este amor Ah, 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 ah Ah, 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 ah oh Dime qué hago porここ Gracias.